Sí, fíjate que es un incremento del 77%, un incremento significativo del aeropuerto a las aerolíneas por el concepto de cuatro puntos básicos, que es el aterrizaje y despegue, es los puntos de revisión, es el tema de plataforma hipernota de las aeronaves. Al incrementarle al Benito Juárez a las aerolíneas el 77%, existe esa posibilidad de que ellos incrementen el tema del costo de los boletos de avión y por eso inclusive la Cámara Nacional de Transporte Aéreo y la IATA también ya han hecho un pronunciamiento a nivel nacional de que están en contra de este significativo incremento del 77%, nosotros como Asociación de Agencias de Viaje y Turismo de Durango igual, porque hemos estado, tanto la Secretaría de Turismo, las aerolíneas, nosotros como asociación, buscando todas las estrategias para poder bajar las tarifas de los vuelos y esto pues va a generar un incremento y lamentable porque se puede ver inhibido el turista duranguense para viajar a otros destinos, tomando en consideración que el aeropuerto Benito Juárez es la base de llegada de escala para muchos viajes. Y luego también se va a dar en el TUA, en el Impuesto de Uso de Aeropuerto, que es un impuesto que también genera el sistema aeroportuario, del 8.2% para el AIFA, que es también no tan significativo, pero que también puede generar alguna afectación porque son las dos escalas que puede tener el duranguense para viajar a otros destinos. Y también considerar que ya estamos viendo, nosotros analizando, que se puede dar un incremento de un 10% para los paquetes vacacionales, entonces los incrementos que se van a dar ya para este 2024 es un tema difícil, un panorama complicado, nosotros les pararemos, trazar todo lo que sea posible de estrategias para continuar trabajando. Como ustedes lo saben, nosotros estuvimos en la Ciudad de México una reunión con Aeroméxico, hemos estado en constante comunicación con Aeroméxico, le hicimos la petición de que bajaran el esquema de las tarifas, si bajaron, está significativo ahorita, muy económico. Económico.